Hmm, 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 hmm Vemos toda la necesidad De hacerlo a tal no poder más Quizás tú no me lo creas Que yo me pierda en tu mirada Vemos toda la necesidad Pero tú vuelve y te rehusas Son contigo mis ganas, ma Mmm, imagínate tú y yo Dando vuelta a la ciudad, tú diciendo que me amas Esto de nosotros dos se salió de lo normal Es su exceso de gana Imagínate tú y yo dando vuelta a la ciudad Tú diciendo que me amas Yo no le contesto a nadie Pero me pongo rápido Si eres tú que me amas ¡Reví, produce! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!